Y por estas cosas no me arreglo, yo me pongo un pinche de brillo que no se va a ver en todo el vídeo. Hola gente, soy Gamer Torpe y aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez el vídeo es sobre el nuevo libro de este mes de World of Warcraft. El vídeo de este mes se trata del primer libro de la trilogía de la Guerra de los Ancestros llamado El Pozo de la Eternidad. Como veis que al final les gustó el anterior vídeo, pues vamos a hacer esto mensual porque estoy enganchada, ¿vale? Estoy muy enganchada y vamos a aprovecharlo y a usar una excusa para seguir leyendo, ¿vale? Que leer siempre es bueno. Este libro me costó 12,95 y lo primero de todo vamos a proceder a leer la sinopsis sin spoiler ni nada, simplemente lo que nos dice la parte detrás del libro. Han pasado muchos meses desde la terrible y decisiva batalla del Monte Aijal, en la que la demoníaca legión ardiente fue expulsada de Azeroth para siempre. Pero ahora, a través de una misteriosa brecha de energía que se ha abierto en las montañas de Kalimdor, tres antiguos combatientes se ven arrastrados al lejano pasado. A una época muy anterior a que deambularan por el mundo los orcos, los humanos e incluso los elfos nobles. Una época en la que el titán oscuro Sargeras y sus peones demoníacos persuadieron a la reina Dshara y sus altonatos de que debían purificar Azeroth y deshacerse de las razas inferiores. Una época en la que los dragones aspectos se llaman en el punto álgido de su poder, cuando aún no eran conscientes de que uno de ellos pronto iniciaría una era de oscuridad que dominaría por entero el mundo de Warcraft. En el primer capítulo de esta trilogía épica, el resultado de la histórica Guerra de los Ancestros se verá alterado para siempre por la llegada de tres héroes perdidos en el tiempo. Krasus, el mago dragón cuyo gran poder y cuyos recuerdos sobre ese antiguo conflicto han menguado inexplicablemente. El mago humano Ronin, en cuya mente se libra un conflicto entre el amor por su familia y la tentación de un poder cada vez mayor. Y Broxigar, un veterano orco curtido en mil batallas que pretende morir de manera gloriosa en combate. Pero a menos que este inverosímil trío se alíe y pueda convencer al semidios en Arius y a los desconfiados elfos de la noche de que su reina los ha traicionado, el portal de la legión ardiente que lleva a Azeroth volverá a abrirse. Y esta vez, las luchas del pasado sí que podrán marcar definitivamente el futuro del Pozo de la Eternidad. Un relato original repleto de magia, combates y heroísmo, basado en el videojuego Superventas y galardonado con múltiples premios creado por Blizzard Entertainment. Ahora parte de Microsoft. Bueno pues, esa ha sido la sinopsis sin spoilers. Ahora, vamos con mi resumen con spoilers. Spoiler. 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 Así que que nadie se me queje, ¿vale? Abajo tienen el menú del video, así que ustedes pueden irse moviendo a placer y viendo las partes que más les interese. Entonces, resumen con spoilers de este libro. Que me he leído y que me terminé de hecho anoche, por eso estoy haciendo esto tan pronto. Vale, una de las cosas que quiero aclarar es que yo el último que me leí fue El Día del Dragón. Y en parte me gusta haberme leído como siguiente este. En la mayoría de guías de libros ponen este como uno de los primeros. Los del Pozo de la Eternidad, después del Alba de los Aspectos, suelo verlo. Y en principio, después del Día del Dragón, tenía que haberme leído El Señor de los Clanes. Creo que el tema, que no lo encontré por ningún sitio, así que me leí este porque es el que conseguí. Quiero comprármelos en físico para leerlos en físico. Caprichos de hablar. Entonces, ¿por qué les digo que me he alegrado haberme leído este libro justo después del Día del Dragón? Porque volvemos a ver a Krasus y a Ronin. Sí, Corialstras o como se pronuncie. Vuelve a aparecer en este libro y de hecho empieza con él notando una perturbación en la fuerza. que lo hace empezar a manipular al títere Ronin. Ronin ahora vive en una masía de no sé dónde con su señora Bereza, que por lo que sea te hacen un hiper resumen de que se enamoraron y la preñó. Básicamente, que va a tener gemelos. El señor está muy agobiado, cosa que yo entiendo. Y una cosa que me parece curiosa del libro es que te dice, como que no se sabe mucho del tema de los mestizos, no se sabe muchas cosas, que hay gente que no todo el mundo los mira mal. De hecho, donde están viviendo hay mucha gente que los mira bien y guay, pero que hay gente que todavía es como medio reticente a lo de un elfo con un humano. Esta gente no se ha pasado por errantes, clarísimamente. Y lo digo yo que tengo un personaje que es semi-elfo, pero lo hice por conveniencia del guión simplemente para que sea más fuerte, pero ni ella lo sabe ni nadie más. Simplemente en mi mente y en su historia escrita que nunca he publicado. Bueno, el tema. Que el señor está ahí a lo suyo con sus dramas familiares y de repente escucha la voz de Krasus pidiéndole no ayuda, porque Krasus pide ayuda de una manera un poco curiosa. Krasus es como el titiritero. A él le gusta mucho lo de medio imponer. Entonces acaba comiéndole el coco, le enseña en plan, mira todo lo que va a pasar si no vienes conmigo y me ayudas. Muerte, destrucción, el fin del mundo. Y como él va a ser padre de familia, pues obviamente le tienta. El tema que él dice, bueno, pues es verdad, lo habla con Bereza, Bereza, Dios mío, sabes que yo iría si pudiera, pero estoy aquí con el bombo, en nada voy a parir. Entonces él termina aceptándolo. ¿Qué hace Krasus? Como es una persona muy respetuosa y muy educada, lo desaparece y lo lleva consigo al momento sin dejar que lleve ropa, que se despida de la novia, que haga nada. Krasus me cae bien, pero a la vez es como, tío, o sea, respeta. Una cosa curiosa, rollo Frozen, es que Krasus lo teleporta y le hace ropita nueva, en plan, se monta en su chepa, Krasus transformado en coreastras, en plan, de dragón, y ve que dice, ay, ojalá me hubiera traído la capucha. Y la tiene puesta, porque es como, ostras, tengo ropa de viaje, no me dio tiempo a cambiarme, pero ahora tengo ropa de viaje que me ha hecho Krasus con magia, perturbador, pero en cierto sentido mola. Bueno, pues que esta gente se va a investigar lo que nos decía, en Calindor está pasando algo extraño, van ahí volando a tope y en paralelo también te cuentan que un orco chamán tira ahí unas hierbas ancestrales, el humo sale de cierto color y dice, mmm, aquí pasa algo. Se mete dentro de un aguilucho que le muestra cosas extrañas, entonces va con Thrall y Thrall dice, ya sé a quién enviar a investigar. Y envía a un orco viejo, que es Brox, y a un orco joven, cuyo nombre no recuerdo porque muere en el minuto cero. Recuerda lo de los spoilers, ¿vale? Entonces nada, esta gente va a investigar, los cuatro van a investigar en paralela y de repente ven una nube ahí de cosas extrañas, es como que están, nos dormo el dragón del tiempo, el, el, bueno, el aspecto del tiempo ahí que le pasa algo extraño. Hay como una masa que va comiéndose todo atemporal, al colega de Brox lo desintegra hasta que lo encoge y desaparece, una cosa un poco perturbadora. A Brox se lo come, pero no lo desintegra. A Ronin se lo come primero y luego se come a Krasus y, back to the future, tenemos la película. Vuelven al pasado, pero no a cualquier pasado, sino que van a un momento clave de la historia. Van a cuando los Elfos de la Noche estaban empezando a jugar demasiado con los poderes del Pozo de la Eternidad y Sargeras echó el ojo y empezó a comer res el coco para que hicieran cosas malas. Así resumido muy simplemente. Entonces nada, ellos se trasladan al pasado. Brox, como es un orco, obviamente el orco es unga unga, yo aquí matar, romper, no pensar, y básicamente juega en esa línea casi todo el tiempo. Luego le vas viendo pinceladas de, bueno, yo honorable, yo compañero, pero básicamente la línea por ahora de los orcos, en este libro el orco, el orco es un poco de ese plan, o sea, Brox es orco de ese plan, orco unga unga. Que tiene su momento, lo he dicho, pero por lo menos al principio es como, nada, muy diferente como llegan al pasado Eli, como hoy llegan Ronin y Krasus, porque ellos lo primero que hacen es darse de bruces contra un semidios y el orco acabar en una jaula como un perro siendo curado por la sacerdotisa de lunes. Entonces ahí notas una diferencia de estatus importante. Aquí, por paralelo también, vas viendo la historia, en principio, de Illidan, Tirande y Malfurión. Me resultó muy interesante y me gusta mucho el tema de empezar a ver cosillas de los orcos de la noche, porque no conozco mucho de ellos y la verdad es que son muy interesantes. Bueno, pues nada, están Illidan, Tirande y Malfurión con cenarios. Tirande yo no termino de entender qué pinta ahí, si ya era si se retiza de lunes, pero bueno, ya está ahí porque es el centro de este triángulo amoroso que claramente desde el principio sabía con quién iba a acabar, ¿vale? O sea, esto no necesitaba jugar al juego para saber con quién iba a acabar Tirande, la verdad. Pero bueno, si escuchan ruidos de fondo, son los conejos que tienen jaula nueva. Entonces, nada, Malfurión sí que sigue la senda del druidismo, se nota que está implicado, pero Illidan a lo largo del libro nos lo muestra como una persona... Pues no sé, es como esta persona insegura que necesita poder para sentir que vale algo y prepotente y rollo de... Aquí estoy yo, toma hechizo y te descuartizo porque me cabré en un segundo. Una cosa un poco extraña, la de Illidan la verdad es un poco extraña. Illidan tiene los ojos dorados y es la primera vez que yo veo que en uno de los libros lo muestran, la primera vez que yo lo veo, que eso sí lo había visto cuando roleía a mi elfa de la noche, que por lo visto, y te lo explican en este libro, los elfos de la noche que nacen con los ojos dorados como que están destinados a hacer grandes cosas, a ser alguien importante. Illidan pues está como un poco perdido hasta que encuentra su camino supuestamente en este libro. ¿Qué pasa? Como les decía, Ronen y Krasus se encuentran con Cenarius, no se fía de ellos, Krasus está en plan esto es el pasado, no podemos alterar nada, Dios mío, ¿qué hemos hecho? No le digas nada a nadie, tenemos que mantener un secreto para no alterar nada, mira a ver que podemos cambiar el futuro, Dios mío, cuidado. Está en plan doc máximo. Cenarius no se fía, los encierran en un círculo, que si intentan salir de ese claro, del semidiós, unas flores le tiran polen en la cara que hace que se duerma. Una cosa importante es que Krasus no se puede convertir en Corial Strath, cuando viaja en el tiempo, se siente súper débil todo el rato, y está pachuchísimo y no entiende por qué, pero en cambio Ronen se siente como, aquí estoy yo y tengo las energías renovadas y soy súper fuerte, y se invierten un poco los papeles, es algo de lo que se dan cuenta cuando se encuentran con Cenarius, porque ellos se encuentran con Cenarius después de huir de unos elfos de la noche con sables que intentan cargarse. Y es como, uff, uff, entonces los capturan y escenario es el que los recupera, a través de unos esbirros, pero bueno, en fin. El tema, estamos viendo que Tirande, Illidan y Malfurión está ahí, la relación está cambiando, ya no son solo amigos de la infancia, ya hay algo más. Vemos a Tirande, que es pues la sacerdotisa del templo de Lune, y es un poquito reverenciada, como persona importante, y ya está en el mercado de los elfos de la noche, en Sinazari, creo que es donde están, si no me equivoco, que es la capital de los elfos de la noche, que me encantaría ver, me sentí totalmente en el mercado, en la plaza esa, en fin, que ahí es donde ve a Brox en una jaula, porque bueno orco, bueno animal. Entonces lo están custodiando, Tirande se apaga de él, ahí pobrecito, ven que te dio la bendición de Lune, toma el rollo, Illidan ahí mosqueado al lado, Tirande se va, y se medio cabrea, y le mete una maldición al pobre Brox, es como que se le escapa, pero como que no, y el orco ahí gritando, y bueno en fin, un poco extraño, eso ya les digo, Illidan un poco como, te tenemos que dejar caer, que este señor no es bueno, aunque ahora no sea malo, tiene un dese extraño. La verdad que es un libro bastante pausado, me dio esa sensación, es todo como muy pausado, ves las intrigas paralelamente, en el palacio de la reina Shara, tú ves que ella está ahí, están los altonatos, con unos hechizos, con la mano derecha de la reina, que es Lord Shavius, que es un elf de la noche con unos ojos artificiales negros, muy extraños, que están extrañando las energías del Pozo de la Eternidad, y han creado como una especie de vórtice, del que sale una voz maligna, que les empieza a comer el coco, y entonces ellos creen que es un dios, el dios poco a poco va cogiendo fuerza, a través de los hechizos de los altonatos, y demás, que van cogiendo más poder del Pozo de la Eternidad, y van dándole más poder al vórtice, y empieza a llevarles hechizos, en plan regalo, la reina se queda toda loca también, oh Dios mío, es un dios, se le quedan mirando y como, oh, yo también te digo, o sea, el primer bicho que me manda, es un rollo serpenteante, con unos canes diabólicos asquerosos y fétidos, y, a ver, la señora dice, o sea, aquí todo esto está justificado, lo que hace Shara, y lo que hace Shavius con, es que queremos crear el paraíso, y purificar el mundo de los seres inferiores, entonces, vamos a ver, estás viendo un señor reptiliano extraño, feo, asqueroso, y tú que estás todo el día, en plan, hola soy la diva, me dices tú a mí, que te crees que sos un ser celestial, o sea, eso es lo único que a mí no me cuadró de este libro, en plan de, vamos a ver, o sea, yo tampoco soy muy lista, pero yo invoco a Dios, y me viene aquí, una cabra parlante, bípeda, y soltando espumarajos por la boca, y yo no digo, es un ángel, digo, joder, el diablo, no sé, me parece a mí, pero en fin, el rollo es como que Sargeras te come mucho el coco si miras dentro, eso es lo que yo saco de todo esto, nada, empiezan a pasar cosas extrañas, empiezan a suceder rollos raros, Krasus está en el, en el prado este de escenarios, y ve que hay un dragón transformado en árbol para vigilarlo, y le dice, dragón, no llévame, yo soy de los tuyos, tú notas algo extraño, tienes la vibración, y el dragón dice, bueno, pues vale, y se lo lleva, y cuando ya se va, y él ya está libre, es cuando dice, hostia, Ronnie, me siento mal por no haber pensado en él, pero bueno, seguramente como vayamos a alterar el futuro, deberamos morirlo todos, no pasa nada, no sé, ya te digo que Krasus es como el típico colega que dice, no, yo soy bueno, pero la mínima se pira y te abandona, ¿sabes? o sea, no te fíes de Krasus, nada, Ronnie se queda en plan, what the fuck, ¿dónde está mi colega? porque a todas estas Ronnie le estaba sobando, o sea, porque ya sabes, la flor mágica que te desee dormir, suena raro, pero es así, se despierta y es como, hostia, ¿dónde estás? Ronnie tiene muchos problemas en plan de, ¿yo qué hago? Bereza, Dios mío, está embarazada, no voy a ver mi futuro, que a todas estas no lo conté, porque tampoco quiero destriparles el libro, pero se encuentran con una isla diabólica, pero lo he dicho, tampoco quiero destriparlo todo, básicamente, bueno, se van dando los acontecimientos, Sargeras va comiéndoles más el coco a todos, va soltando cada vez más demonios, Tirande cada vez tiene más claro que tiene que decidir, Illidan le coge la manita, y Tirande tiene dudas, pero tú sabes que no las tiene, pero ella en su mente las tiene, bueno, nada, que por lo que sea la cosa se pone chunga, la legión ardiente acaba saliendo de ahí, peta todo menos lo de los altonatos, y nada, al final, Malfurún había liberado a Lorco, a Brox, con ayuda de Illidan y de Tirande, y se había ido a tomar por saco, y estaba por ahí a lo suyo, en el claro de escenario, los primeros canes que salen de la zona de los altonatos, van a atacarlos a ellos, consiguen matarlos, pero antes de matar al último, Ronnie como que se le clama la espalda, para absorberle la magia, y hace un, oh Dios mío, y se teleporta con Brox, y con Malfurún en el quinto pepino, paralelamente, muchas cosas que ves paralelamente, ¿vale? Paralelamente tienes a Krasus, que ve a su amada Alex Trasza, y que casualmente cuando está con su yo del pasado, con Coriard Strass, dice, oh Dios mío, me siento mejor, y ya no se sienten tan pachuchos, la reina de los dragones, como sí que entiende, sabe que son el mismo, y se cree un poco su historia, y hace una reunión para hablar todos los dragones, de, oye, ¿qué vamos a hacer? aquí está pasando algo raro, ahí ve Krasus, Krasus, porque no se puede transformar en Coriard Strass, ve a la muerte, y dice, Dios mío, este señor que se va a volver loco, porque Krasus tiene problemas de memoria, muy conveniente, muy convenientemente, tiene problemas de memoria, entonces, hay cosas que no puede advertir, porque recuerda cosas, pero no recuerda el momento exacto en el que pasaron, no sabe exactamente qué va a pasar, es como, sabe cosas, pero no del todo, la memoria le viene elevada, según conveniencia del guión, y se mira a la muerte, y en un momento dado, se mira mutuamente, y a la muerte sabe que él sabe lo que sabe, y le lanzó un hechizo, y se desmaya, y cuando se levanta, cada vez que intenta decir, a la muerte es malo, empieza a, y se medio desmaya, básicamente es eso, ¿vale? entonces, pues con esto ya, dejamos resuelto el conflicto, de que la muerte se va a volver malo, y así nos da para otro libro, entonces, como les decía, bueno, pues Illidan también, al final, por lo que se acaba, enrolándose, en el grupito, del orquestacuervo, que es una gente, como súper chunga, importante, que ajusticia a la peña, y siente que ha encontrado su camino, ¿por qué? porque cuando las energías del pozo, empiezan a fallar, él mantiene el poder, y puede controlarlo, incluso de día, porque los de la noche, pues son de la noche, no del día, y se siente alguien poderoso, importante, y como tiene, el ego así de grande, y el amor propio, así de pequeño, pues, eso hace que, uff, este es mi sitio, este es mi sitio, aquí se me valora, y se me ve súper tocho, este es mi lugar, por lo que sea, lo que les digo, no les quiero estripar todo, pero vamos, que la cosa peta, hay muchos problemas, Malfurín ya había visto, en el sueño esmeralda, en el que se había metido, que pasaba algo raro, con la reina Zara, lo acaban capturando, acaba todo el mundo, con Lord Cresta Cuervo, acaban ahí, haciéndose amiguitos, y todo el mundo, yéndose a su objetivo común, porque ven, que la legión ardiente, lo ha petado todo, y que está muriendo todo el mundo, pero nadie cree que sea Zara, todo el mundo cree que Zara, es la diosa maravillosa del mundo, aunque yo la veo fría, como el témpano, y no la ha visto en ningún momento, interactuar con el pueblo, como para que alguien la quiera, pero en fin, será porque está buena, porque este señor, si una tía, una tía está buena, ya está, es el poder que tienen las tías, en los libros de este hombre, pues nada, pues no, la reina no, es el Lord Sabius, que le está comiendo el coco, pues se dividen, y se van, Ronin, y Lydan, y Lord Cresta Cuervo, a enfrentarse a la horda, de la legión ardiente, que está arrasándolo todo, Malfurión, se va en misión, un súper especial, al Templo de Lune, con Tirande y Brox, a sacar su alma, de su cuerpo, y a ir a intentar, petar, el tema del Pozo de la Eternidad, petar, el hechizo que bloquea, que los poderes del Pozo de la Eternidad, llegan a los demás, y solo se centren, entre la legión ardiente, y, nada, para saber el final, tienen que leerse el libro, porque yo les hago un micro resumen, pero nunca les cuento al final, porque lo que tienen que hacer, es leerse el libro, así que ahora viene, mi opinión, cuál es mi opinión, con este libro, cuál es mi opinión de, La Guerra de los Ancestros, el Pozo de la Eternidad, vale, lo primero, el principio, no sé, es como que, siento que se han llevado, a Krasus y a Ronin, simplemente, para que tú sientas una conexión, con el presente, con la historia que ya has vivido, y demás, y te sientas viajando tú al pasado, y viendo los sucesos, creo que podría haberse hecho el libro, incluso sin que ellos hubieran hecho, lo del viaje en el tiempo, a mí me confunde un poco, pero bueno, en fin, vuelvo a tener el mismo problema, con este hombre, con Richard A. Nack, o como se pronuncie, vuelvo a tener el mismo problema, si sale un personaje femenino, está ahí para estar buena, y olvídate, y hay una parte en el libro, que me molesta un poco, porque es como, por el amor de Dios, Illidan, por ejemplo, se ha sonrojado varias veces, y Malfurión, y aquí no pasa nada, aquí no se aclara nada, Illidan se sonroja, porque le dan un cumplido, y es como, estoy orgulloso, me sonrojo, Malfurión, ve a Tirande, y se sonroja, no pasa nada, no hay que explicar nada, Tirande se sonroja, porque la toca a alguien, y especifica, no porque se sintiera atraída por él, no, no, es una mujer, pero no se ha sonrojado por eso, vale, se ha sonrojado por el cumplido, no porque se sienta atraída por él, no se lo quiere tirar, es una mujer, y está sonrojada, pero no quiere tirárselo, centrémonos, volvemos a lo mismo, las féminas son todas súper hiperdescritas, mira, Shara, Shara es la típica rebeliente, de instituto americano, o sea, Shara me tiene cansada, Shara, es como retrasada, a ver, perdónenme, es el único libro que he leído de ella, y en este libro, Shara hace así, me han traído flascos de azar, el comerciante no sé dónde, y no hace nada, es que Shara está para estar buena, se los juro, Shara está para ponerse a posar, y a sacar pechuga, y le provocaba a Xavius, pero el Xavius sabía que sería de él, así que no caía en su juego, literalmente, o sea, eso pasa en el libro, y es como, tía, sé útil, haz algo en esta vida, lo que les digo, las mujeres están para estar buenas, es el único problema que tengo con los libros de este señor, porque los libros me están encantando, pero es que si son un personaje femenino, existe para estar buena, aunque te digan que es poderosa, aunque te digan que es fuerte, aunque te lo insumir, no va a ser nada, solo va a estar buena y va a estar enamorada de alguien, y ya está, para de contar, porque hasta la reina Shara se quiere trajinar a Sargeras, es que no, es que se lo juro, de verdad, o sea, es la única parte que me crispa, de cómo escribió este señor, los personajes femeninos, pero bueno, dejándoos a un lado, volvemos a lo de siempre, me encanta cómo relata las peleas, las batallas, los problemas, me gusta muchísimo cómo escribe, se me hizo un libro muy ameno, muy interesante, y más pausado, o sea, no sentí que pasaran tantas cosas, sino como que todo se iba desarrollando de forma mucho más relajada, pausada, y muy bien, la verdad, disfruté mucho la lectura del libro, me dejó con muchísimas ganas de leerme el siguiente, que por suerte, ya lo tengo, y nada, lo que les digo, que ha sido una pasada, ha sido un libro muy interesante y muy entretenido, que me ha dado ganas de saber más cosas de los elfos de la noche, me ha gustado ver a Tirán de Malfurión, Haile y Dan en el principio, son personajes muy importantes en el World of Warcraft, entonces, me ha gustado mucho, disfrutaba mucho de verlos ahí en situ, de verlos jóvenes, cuando todavía eran inocentes, ingenuos, y no tenían clara lo que iba a pasar, ha sido, creo que la mejor parte del libro, y las pequeñas escenas en la sociedad elfica, me han gustado mucho, me he sentido dentro de esa plaza, me he sentido ahí, no sé, me ha gustado muchísimo, me gusta mucho como escribe este señor, así que nada, yo les recomiendo muchísimo que se lo lean, a mí me ha costado, como les digo, 12 euros con 95, me parece un precio maravilloso para un libro, que te da bastantes horas, la letra es grandecita, no es de estos libros que te dejan la vista, y eso siempre se agradece, las portadas no me terminan de entusiasmar, pero tampoco están tan mal, y está así porque es que me lo llevo en la guagua, para leerlo en la guagua, estos libros sí que los subo mucho, y los abro así bien y todo, estos libros los quiero para subarlos, así que nada, la verdad que han sido un par de horas, de días, porque no me ha durado más de una semana y media, y eso que solo lo he leído en la guagua, muy interesante, de hecho estaba, cuando estaba a punto de terminármelo, estaba llegando a clase, y fui caminando mientras leía por toda la calle, por toda la universidad, porque no quería soltarlo, así que de verdad, recomendadísimo al 100%, y el libro que nos vamos a leer para el mes que viene, va a ser, obviamente, la segunda parte de la trilogía de la guerra de los ancestros, el alma del demonio, aquí vemos a la que yo supongo que será tirande, y el orco, supongo que será brox, no sé, bueno no, tengo que borrar una mano, bueno, no me lo he leído, es del mismo autor, y este será el libro que nos vamos a leer juntitos, el mes que viene, vale, si les ha gustado este libro, bueno lo dicho, recuerden, este, este me costó 12.95 también, son libros, están muy bien de precio, y recuerden, la guerra de los ancestros, trilogía, el 2, el alma del demonio, si quieren nos lo leemos juntitos en este mes, y luego lo comentamos, ya saben, en los comentarios pongan lo que quieran, del libro que nos hemos leído, que es este de aquí, este ha sido el libro de este mes, el libro que nos hemos leído, y este es para el mes que viene, vale, consiganlo, eh, consiganlo que está muy guay, así que nada gente, si se han leído este libro, y quieren poner su opinión en los comentarios, ya saben que es lo más divertido, porque la idea es que tengamos una especie de club de lectura, aunque yo sea la que hable por vos, pero en los comentarios podemos relacionarnos todos un poquito, así que lo he dicho, este ha sido el libro de este mes, y recomendadísimo, ya me dirán que les ha parecido, y nada, gracias por el apoyo que le dan a estos vídeos, porque la verdad es que me gusta mucho hacerlos, y ya saben que cuando llegue a la parte de los relatos gratuitos, los traeré al canal subidos, porque eso, porque son gratuitos, así que nada gente, gracias por haber visto el vídeo, y nos vemos en el siguiente, bueno, chao, Gracias.